Buenos días a todos los compañeros y obviamente ciudadanos porque todos están interesados en esto. Muchos de ustedes me conocen, saben bien que yo no estoy en favor del voto nulo ni en favor del no voto, sin embargo voy a actuar como abogado del diablo. He tenido la oportunidad de escuchar los argumentos de algunos compañeros en torno al voto nulo y al abstencionismo y me permito defenderlo a reserva de que alguno de los que realmente se sienta interesado en ello pueda acceder a tomar la estafeta. Bien, el voto nulo y el abstencionismo se basan esencialmente en un descrédito de las instituciones políticas. Esencialmente se dice si un político no me escucha, yo tampoco debo escucharlo. Si él me ignora, yo debo ignorarlo. El voto nulo, por supuesto, asume que todos los partidos son iguales y todos los políticos son iguales. No busca ningún matiz, en esencia todos están buscando el poder. El voto nulo y el abstencionismo también fundamentan los hechos en que en la práctica no ha habido resultado alguno por la vía política. Mira, qué difícil resulta, perdón, lo comento, inducir en este momento algunos comentarios que me vienen a la mente al respecto. Procuraré mantenerlos absolutamente fuera de esto. El voto nulo busca precisamente, dentro de un hartazgo de una sociedad, ignorarlos, olvidarse de las instituciones políticas y querer hacer un juego ciudadano, partir de un movimiento cívico donde yo mando y yo obedezco. No está partiendo de un… bueno, se están planteando por allí en algunos medios la posibilidad de empezar a crear, repito, empezar a crear organizaciones cívicas para poder ir tomando poco a poco el control del país. Este voto nulo ha sido apoyado por intelectuales, así se les llama, como Sergio Aguayo, gracias, en alguna época, Denis Dresser lo apoyó. En realidad, Javier Sicilia, por supuesto, Javier Sicilia ha insistido en que vamos a exhibir a esos políticos en sus cortelas, vamos a mostrar su ineficiencia. De hecho, ese voto nulo tiene algún fundamento desde el concepto de que algunos ideólogos, sobre todo antiguos, hacen referencia a que cuando un partido resiste, apoya, está apoyando por el sistema. El sistema, pues, obviamente, político-económico o económico-social, como se quiera ver, es el verdadero enemigo, es a quien hay que terminar, con quien hay que terminar. Es decir, se necesita identificar al enemigo como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y demás organismos que controlan la política no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ellos, por supuesto, nos tienen atenazados en un juego económico del cual no nos hemos podido sustraer. La idea de este movimiento del no voto consiste precisamente en que se derroquen a los sistemas mundiales y a no ser que alguno de los compañeros tuviera alguna otra idea respecto a esto, pues creo que serían esencialmente los puntos en los que se sustenta el… bueno, el no voto y el voto nulo. Únicamente me restaría comentar las diferencias entre el no voto y el voto nulo. No votar, obviamente, es abstenerse, no asistir, no acudir a la urna y votar de manera nula implica votar por Chespirito o por Cantinflas o por Esperanza Marchita, de la que habló Sergio Aguayo. Paso el micrófono a don Jesús. Un argumento más. Un argumento más, a ver. Buenos días, compañeros. Hay un argumento un poco más profundo. El sistema que establece nuestra Constitución Política es el sistema de representatividad. Es decir, los ciudadanos elegimos a un diputado que nos representa, que lleva nuestra voz o la voz de la mayoría, por eso ganan. Y esto es lo que está en crisis. El sistema representativo no sirve, ni con voto ni sin voto. Esa es nuestra triste realidad. realidad. El gobierno no representa la mayoría del pueblo. Entonces, si el resultado del voto no sirve, ¿para qué lo queremos? Por eso hay unos grupos de mexicanos que están proponiendo una nueva Constitución, una Asamblea Constituyente. Habrá que modificar este sistema porque no nos ha funcionado. No. Entonces, de ahí se puede deducir que ¿para qué se vota? Busquemos otro camino para lograr un gobierno que atienda los intereses y las necesidades del pueblo, de la mayoría. Un gobierno que tenga algo de patriotismo. Y la verdad es que no lo obtenemos a través de este sistema de representación. Es más, que no lo obtenemos a través de este sistema de representación. Y esto lo dijeron y lo vimos muy claramente. Peña Nieto nunca dijo en su campaña que iba a hacer las famosas reformas estructurales. Entonces, quien los eligieron, lo eligieron como un representante del Estado, pero él, él cambió lo que había prometido o cuando menos su programa o lo que tuviera. El resultado del voto no es una causa eficiente. Luego, compañeros, ¿qué vamos a hacer con los que, a pesar de llegar con el voto? Ya no digo los chuchos, ya ahí, guárdenselo. ¿Qué vamos a hacer con aquellos, con este sistema de elección mediante el voto, que a la larga o a la corta, no nos sirve, no nos sirve? Pues, por su atención, gracias. Bueno, esto fue dentro del tiempo que le faltó al compañero para que completara su posición. Bueno, vamos ahora con Jesús Ramírez. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal, cómo están? Pues, hay que estar bien, porque yo pienso que este país está muy mal, pero habemos ciudadanos libres, conscientes, que tenemos una obligación moral, una obligación histórica, que es de sacar adelante a nuestro país y tenemos que estar bien. O sea, ya nos están robando el país, nos están llevando a la guerra, nos quieren despojar de todo, de los derechos, también nos van a despojar de la sonrisa, de la felicidad y de nuestro derecho a ser. Yo lo pregunto, porque habrá más de uno que se amargue, porque la vida está muy mal y es muy mala, y esos escuporíticos son corruptos. No, usted está bien. Y luego, ¿y nosotros qué? Porque la pregunta es, yo creo que está mal formulada, no es no votar o votar. Si lo ponemos en perspectiva a partir de lo que dijeron los compañeros, da igual votar o no votar, parece ser. Entonces, ¿qué proponen los que no llaman a votar? No está tan claro, unos llaman a la constituyente, a una constituyente. Está muy bien, necesitamos una nueva constitución después de que la han desfigurado. Pero, ¿cuál es el procedimiento que nos están proponiendo para elegir una constituyente? Una consulta popular nacional y un grupo de intelectuales especialistas que van a elaborar la constitución. Perdón, es lo que hace la clase política. Necesitamos un proceso de discusión, de construcción democrática popular desde abajo. Lo que hoy está proponiendo la iglesia y sectores intelectuales que están convocando la constituyente, a la cual yo estoy de acuerdo, yo firmo esa carta, pero estoy en contra del procedimiento y de la forma en cómo se quiere hacer, porque es repetir la historia de que los sabios, los especialistas y los intelectuales o los políticos, pónganle el nombre que quieran, las élites decidan a nombre de la gente, recojan su sentir y lo elaboren. Eso, eso no es democrático. Entonces, si vamos a comenzar a construir un país distinto, tenemos que actuar distinto. Entonces, yo tengo esa objeción sobre el hecho de la nueva constituyente, cómo se está convocando. La segunda objeción que tengo es que ahorita no somos mayoría y para poder tener una constitución de acuerdo al interés nacional, necesitamos ser mayoría. Hoy somos minoría. Hoy todavía nos aplasta el silencio de la mayoría de la sociedad, la complicidad, el quedarse callados. Hoy la mayoría es silenciosa, la mayoría prefiere estirar la mano o una parte de ella, estirar la mano, agarrar sus monex, sus orianas, sus despensas y no hacer otra cosa más que aceptar lo que les dan. A pesar de la inconformidad, porque hoy está claro que la inconformidad social es mayoritaria. Hoy por primera vez el discurso de Andrés Manuel López Obrador, de los zapatistas, de Morena, del Magisterio, de los estudiantes de Ayotzinapa y agréguenle todos los movimientos sociales que hay en este país, por primera vez es mayoritario el sentimiento de cambio. No ocurrió en 2006, aún cuando se ganó la elección. No ocurrió en 2012, donde se aumentó la votación de la izquierda y tuvieron que hacer un fraude de 5 millones para imponerse. Hoy está una situación distinta en la subjetividad social. La gente ya está harta del sistema, está harta de la corrupción, está harta de un sistema económico que sólo beneficia al 1%. Y en este contexto, pues viene digamos una situación en la cual hace unos días se cumplieron 5 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Y en este país no hay justicia. Hay una condena internacional, ha habido una movilización internacional para exigir la presentación con vida, el castigo a los responsables de cualquier crimen de lesa humanidad, la investigación a fondo de esta desaparición forzada en la cual es responsable el Estado y no pasa nada. Se llenaron las calles de este país, como no habíamos recordado, por una nueva generación que está emergiendo en octubre y noviembre y simbraron la conciencia y el corazón de los mexicanos. Y salieron desde los rincones más pequeños a decir ya basta, queremos justicia. Toda esa gente inconforme está buscando el camino de la transformación. Entonces para mí la pregunta no es votar o no votar. Quien ha puesto ese dilema es el PRI, porque al PRI le conviene no votar. Al PRI le conviene que tener una mayoría absoluta al próximo Congreso y terminar por entregar el país, terminar por dejarnos en el papel de ser esclavos, de convertirnos en súbditos y dejar de ser ciudadanos. Estamos en ese camino. Pero ese camino implica más violencia, ese camino implica más destrucción, ese camino implica que el despojo de todos, del 99% de lo que tenemos. No sabemos todavía lo que es eso. Los mexicanos no hemos abierto los ojos lo suficiente para visualizar el camino que viene de enfrente, la oferta que nos están haciendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el gobierno de Peña Nieto entregado a las transnacionales con la concesión de la mayoría del territorio para las mineras, haciendo hidroeléctricas y haciendo obras hidráulicas que van a destruir regiones enteras, trasladando el agua supuestamente al norte del país para dar de beber a las ciudades del norte que están sedientas y en realidad es para llenar los bolsillos de los petroleros como Bush, como Dave Cheney y sus empresas, porque quienes hoy están en el poder no representan a los mexicanos, representan al poder transnacional y podemos ir funcionario por funcionario para ver a qué intereses representan. Por eso el tema del conflicto de interés es un hecho que este gobierno vive en el conflicto de interés y cualquier funcionario que hoy tiene que ver desde la subsecretaria Melgar que tiene intereses en la industria petrolera, su marido es cabildero de las empresas que quieren los contratos de Pemex, que quieren los pozos petroleros para el fracking o en aguas someras con pozos fáciles, porque nos dijeron que la reforma energética era para traer tecnología y poder explotar donde no hay posibilidades hoy de explotar el petróleo. Pues qué creen, les van a entregar todo, los pozos maduros, las aguas someras, Tabasco, Veracruz, donde está el petróleo fácil va a ser entregado a las empresas transnacionales. Es una engañifa, pero esa engañifa es una engañifa violenta, es una engañifa que está emplazando al país. Porque este despojo, si nos costó una revolución, una lucha de independencia, una guerra contra la intervención, tener derechos en este país y hacer que México sea para los mexicanos, es la violencia la que va a despojarnos de esos derechos. Y hoy lo están legalizando, están legalizando esa violencia en el Congreso, en los gobiernos municipales, en la presidencia de la República. Entonces, el poder arriba está entregado, lo sabemos. El sistema político está corrompido. La clase política solo es un empleado de los intereses económicos. Eso lo sabemos. La pregunta es, ¿votar o no votar? No. La pregunta es, ¿cómo vamos a transformar esta realidad de injusticia? ¿Cómo vamos a hacer que la mayoría de los mexicanos pueda disfrutar de una vida digna? ¿Cómo vamos a hacer que en este país no se mueran de hambre los niños? ¿Cómo los niños puedan disfrutar de una educación pública decente y de calidad? Una educación que sirva para el mejoramiento del ser humano, que sirva para el mejoramiento de la comunidad, y no una educación que degrade al ser humano, que lo obliga a pensar que el sentido de la vida está subordinado a la obtención de dinero. Porque esa es la educación que quieren inducir. Por eso, nadie habló cuando vino Obama, nadie habló que el principal acuerdo que firmó con Peña Nieto no fue el del petróleo, ese ya estaba. No fue el de la energía eléctrica, que ese ya estaba. No fue para que entreguen las minas, que esas ya están. Era para que entreguen la educación. Se firmó un acuerdo de educación superior en enero de este año, en el cual se entrega la soberanía cultural y educativa de México. Las universidades públicas se subordinan al interés transnacional, se subordinan al interés estadounidense, se subordinan al interés económico. Es gravísimo. Y yo no he visto, de los apóstoles del voto y del no voto, una oposición firme y contundente frente a estos hechos. Necesitamos salir de la trampa en la que nos tienen. La trampa es muy sencilla. Es hacernos creer que en este país hay instituciones que protegen los derechos de la gente. No hay instituciones que protejan ningún derecho. No hay un poder judicial que dé justicia y certeza jurídica a los pueblos, a los ciudadanos, ni haga valer los derechos humanos. Por algo Murillo Karam era el Ministerio Público de la República para encubrir los crímenes de Estado, los crímenes industriales, los crímenes del crimen organizado que siguen impunes. Entonces, el saqueo, el robo, nada de eso ha sido juzgado durante este gobierno. Y ahora quieren poner en la Suprema Corte a un representante de las transnacionales, a un representante de Salinas, que lo único que va a hacer es convalidar, y es un candado que están poniendo los Estados Unidos para decir al pueblo de México no hay vía jurídica para la defensa de los derechos. Entonces, no hay vía jurídica para la defensa de los derechos. No hay vía democrática porque las elecciones están compradas y están amañadas. No hay vía, digamos, la representación formal no nos representa. Los legisladores votan por consigna y están comprados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a defender este país? ¿Cómo vamos a hacer la transformación democrática de México? Hay quienes plantean que hay que salir, que los movimientos sociales deben darle la espalda a las instituciones. Bueno, si a las instituciones le dieron la espalda al pueblo de México, darle la espalda es simplemente, digamos, solamente decir la realidad, o sea, actuar la realidad, pero esa realidad no va a cambiar solo con darle la espalda a las instituciones. O sea, no votar, no actuar en las instituciones es un derecho, como actuar también es un derecho. Sin embargo, hay que pensar qué conviene más. ¿Qué conviene más cuando lo que nos están haciendo es reducir los espacios democráticos, reducir el espacio legal, reducir el espacio político, nos quieren arrojar a la ilegalidad, nos quieren criminalizar como ciudadanos que defendemos nuestros derechos, caer en la trampa de la marginación, regresar a la época, porque hay que recordar que el avance democrático de este país lo ha hecho la izquierda, lo han hecho los movimientos sociales, lo ha hecho el movimiento estudiantil del 68, que dio los estudiantes que murieron por defender las libertades democráticas y la libertad de los pres políticos. Los insurgentes sindicales en la época de los 70's también lucharon por la democracia sindical, también lucharon porque se abrieran espacios democráticos en las instituciones para hacer la transformación. Lo que sucede es que el sistema es muy hábil y abrió espacios democráticos porque no le quedaba de otra, dio registro a nuevos partidos de izquierda y legalizó a la izquierda y la izquierda fue avanzando, pero el sistema es muy perverso. Así como puede convertir símbolos de oposición en símbolos comerciales, así puede convertir las ideas y las posturas políticas más radicales en elementos de gobernabilidad y de apoyo a su sistema. Entonces, así como también convirtió al PRD de ser una oposición real, que venía de los movimientos sociales, que nació de la lucha democrática de la sociedad, del empuje democrático contra un gobierno autoritario encabezado por el PRI, lo transformó en un instrumento del sistema. Así pasa también con los radicales, así pasa también con los que avientan piedras, así pasa con los que creen que la violencia escénica en las calles es la forma de transformar el país. También son funcionales al sistema porque justifican la represión, porque anulan el discurso de los movimientos, anulan a la sociedad y colocan la violencia en el centro de la tensión mediática, que eso es lo que justifica a los medios para dejar de hablar de las demandas y las exigencias de la gente. También, el otro lado, el lado entre comillas radical, también puede ser funcional al sistema. Y entonces, así como el voto puede ser funcional para legitimar el sistema, también el voto se puede convertir en un elemento subversivo para cuestionar el sistema. Y eso lo hemos visto en Sudamérica. Y no solo para cuestionar, para transformar el sistema. Pero el voto solo no sirve de nada. Como el voto no solo, el no voto solo no sirve de nada. Decir no voy a votar, pues qué bueno, es tu derecho. Pero no hagas nada por lo que pasa en este país, es tu responsabilidad. No hacer nada, dejar que sigan desapareciendo jóvenes, dejar que sigan asesinando campesinos, indígenas, maestros, es ser cómplice de esos crímenes. Dejar que despojen a nuestro país, permitir que las mineras sigan con sus proyectos de tajo a cielo abierto, es ser cómplices de la destrucción del territorio, del despojo del agua. Dejar que los rarámuris, los birraricas, los nahuas, los mayas, luchen solos, los mames y todos los pueblos juchitecos, zapotecos, los guaves, etcétera, luchen solos contra las transnacionales, es ser cómplices del despojo. Yo quiero ver a aquellos que hoy llaman al no voto, que hagan algo más fuerte, que llaman al boicot de las empresas. O sea, ¿cómo es posible que el Grupo México nos vea la cara por donde quiera que lo vean? Contamina, le paga a los trabajadores, quiebra una huelga de la mina más importante de cobre del país, quiebran al sindicato para pagarles lo que quieren en las condiciones laborales que quieren sin seguridad, destruyen un pueblo cananea que todo depende de la mina, porque es un pueblo que resiste, que ha resistido, fue el antecedente de la Revolución Mexicana y recuerden esto porque hoy hoy en México está despertando la historia y está despertando la historia porque es el elemento vivo que tenemos para defender lo que somos y entonces así van a surgir muchos cananeas como en 1906 antes del colapso de la dictadura de Porfirio Díaz ya hoy hay focos de resistencia en todo el país, hay movimientos sociales que están defendiendo el territorio, que están defendiendo el agua, que están contra las mineras, contra las petroleras, contra las micro hidroeléctricas que vienen a quitarnos todo, que están luchando por los derechos laborales, que están defendiendo los derechos humanos y en ese sentido lo que tenemos que hacer es unir todas esas luchas, no puede ser que las luchas sigan aisladas, por eso yo decía que el Grupo México nos ve la cara, no sólo contamina los ríos de Sonora, no sólo va y despoja a los mineros de sus derechos, no sólo va y se apropia del mineral sin pagar impuestos, no sólo digamos, hace sus negocios usando los privilegios fiscales, ahora además apoya y promueve al Partido Verde en sus cines. Cinemex, el Grupo México es dueño de Cinemex y yo, muchos de esos que hoy luchan por el no voto y porque están en contra de que destruyen nuestro país, van y ven el cine en esos cines, yo creo que es hora de ser congruentes, llamar a votar o no votar da igual si no hacemos nada otra cosa por cambiar este país. ¿Por qué? Porque la experiencia en Sudamérica ha hecho claro que las transformaciones institucionales, los cambios de gobierno, los cambios sociales, los cambios de modelo económico y político vienen de la sociedad organizada, vienen de la movilización, que esta tiene que tener un resultado, una expresión también electoral y política para dar una salida, un cambio democrático a ese ímpetu, a esa exigencia, a esa decisión de cambio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, quienes llaman a votar tienen que estar muy atentos también a los procesos sociales, sin la sociedad organizada, sin la sociedad en movimiento, sin la sociedad en las calles, no va a haber cambio, se van a volver a burlar de la gente, se van a burlar del voto, van a ser nugatorio el derecho democrático. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que estamos en un contexto de guerra, una guerra de despojo, una guerra contra el pueblo de México, una guerra contra la gente y en ese contexto tenemos que pensar cuáles son los instrumentos de lucha para oponernos a esa guerra y yo soy de los que piensa que todas las formas de lucha son necesarias hoy para enfrentar esa guerra, incluido el voto, incluido el cambio por la vía electoral y lo digo con conciencia sabiendo que ese sistema político está subordinado al interés económico, sabiendo que la mayoría de los legisladores y de los partidos políticos representan intereses económicos extranjeros, ni siquiera nacionales. Por eso mismo necesitamos tener una voz y necesitamos tener gente que haga contrapeso y necesitamos impedir que tengan la mayoría absoluta para que sigan votando leyes que van en contra del interés nacional, en contra del interés de nuestros hijos y de nuestros nietos porque lo que no hagamos hoy se lo vamos a heredar a nuestros hijos y si agachamos la cabeza, volteamos la mirada a otro lado y no hacemos nada por transformar esta realidad que vivimos les vamos a heredar ese problema a nuestros hijos y a nuestros nietos porque ellos lo van a tener que enfrentar en peores condiciones porque a lo mejor van a estar prohibidas estas reuniones porque a lo mejor no va a haber derechos de danos porque a lo mejor porque lo que quieren si lo vemos claramente con las últimas disposiciones que están tomando las últimas reformas legales quieren desaparecer hasta los gobiernos municipales que se opongan a sus designios un gobierno municipal que se oponga a las mineras a las petroleras que diga no que vuelva a un santuario a su territorio para decir aquí protegemos los derechos de la gente el agua los bosques y demás lo van a destituir va a haber golpe de estado local el gobierno federal puede decir aquí sospechamos que está el narco y fuera con cualquier pretexto lo puede hacer entonces vamos quieren destruir hasta los mínimos derechos hasta los derechos más simbólicos democráticos no podemos permitirlo hay que poner el pie para que no se cierre la vía democrática si cierran la vía democrática no va a quedar otra que el enfrentamiento entonces también seamos conscientes de eso y yo lo que digo es finalmente si queremos que la sociedad participe y sea parte del cambio pues necesitamos construir la fuerza social del pueblo necesitamos lograr lo que pongo un ejemplo y perdón me falta un minuto pero me voy a extender dos minutos más pongo el ejemplo de lo que pasó nosotros nos adelantamos al proceso político mundial o sea que hubo un plantón en el 2006 que puso en cuestión al sistema político que dijo que no había democracia es más la frase de al diablo con sus instituciones fue ampliamente cuestionada pues yo les quiero recordar que en el 2009 al diablo con sus instituciones se volvió el credo mundial de los jóvenes y de las multitudes en todas las plazas públicas más importantes del mundo que cuestionaron que no había democracia en el mundo que en Europa no había democracia que en Estados Unidos no hay democracia que mientras no hay un respeto a los derechos económicos y a los derechos de decisión de la sociedad no hay democracia mientras la clase política siga subordinada a los intereses económicos legales e ilegales no hay democracia entonces la exigencia de democracia ya es una exigencia mundial entonces también nosotros tenemos que pensar nuestras estrategias de lucha en consonancia escuchando al mundo sabiendo lo que está pasando en el mundo entonces no podemos cerrarnos ni cerrar nuestros ojos a lo que está pasando en Sudamérica golpes de estados inducidos por Estados Unidos contra Venezuela contra Argentina porque no quieren la vía democrática porque les estorba la democracia porque este sistema el principal obstáculo para poder poder apoderarse del planeta es la democracia esa pequeñita ese resquicio tan pequeño porque no hay una democracia amplia real de base que necesitamos construir pero hay hay pequeños espacios hay espacio ganado hay gobiernos que representan el interés popular por presión de la gente por presión de los movimientos y eso es lo que les estorba y eso quieren acabar entonces hoy el sistema económico el modelo neoliberal es el principal enemigo de la libertad y de la democracia es más del libre mercado porque lo que están queriendo establecer es un monopolio en manos de unas cuantas empresas transnacionales en el terreno de las telecomunicaciones en la minería en la extracción de materias primas en la explotación industrial en la distribución de alimentos en todo son unas cuantas empresas entonces no es verdad que creen en el libre comercio no es verdad que creen en la libertad ni en la democracia utilizan al gobierno para beneficio propio pero como diría Francis Fukuyama aquel que estableció esa tesis del fin de la historia que luego se desdijo porque no había fin de la historia porque el pueblo va a seguir haciendo historia que es lo que querían anular al sujeto histórico de la historia que es el pueblo es decir ya no hay necesidad de que el pueblo participe porque ya llegamos al sistema perfecto entonces eso no ocurrió entonces necesitamos y ellos ya lo saben por eso ese señor dice que ahora el estado su principal función debe ser asegurar las inversiones y la seguridad ¿a qué le suena? es lo que está pasando en todo el mundo libre comercio por encima de todo lo demás derecho de negocio no derecho a la vida derecho a usar los recursos de la sociedad y de la humanidad para el interés privado para beneficio privado eso es lo que está en juego o la humanidad o la barbarie económica que es también la barbarie de la guerra la guerra que se está preparando en el mundo es una recomposición de los mercados y hoy lo que estamos viendo en Siria con el ejército y en Irak con el ejército islámico pues es la formación de una fuerza proimperialista para justificar las políticas imperiales de guerra pero necesitan construir sus sujetos necesitan construir sus chapos necesitan sus setas necesitan sus ejércitos islámicos necesitan sus fantasmas que alimenten sus propios planes ellos mismos los crean ellos mismos los alimentan ellos mismos los financian ellos mismos los entrenan ellos mismos los arman entonces no nos engañemos ellos utilizan todos los recursos para destruirnos ellos utilizan todas las vías para engañarnos ellos utilizan todas las vías para imponerse porque nosotros nos vamos a privar de todas las vías para luchar para defendernos para hacer que la democracia sea real que haya gobernantes que representen el interés colectivo es más difícil pero es el camino más cercano en el siglo XX se intentaron atajos atajos históricos la dictadura del proletariado la construcción de un poder popular de un partido a nombre del pueblo pero que pasó que en el poder se olvidaron de ese pueblo de esos trabajadores de esa emancipación de la humanidad y se convirtieron en dictaduras peores que las que había por eso nosotros no podemos aceptar ya la idea tenemos que ser muy críticos con la idea del vanguardismo se cuestiona los caudillos estamos de acuerdo no queremos caudillos pero no queremos tampoco vanguardias iluminadas necesitamos que la sociedad cobre conciencia y actúe y ejerza sus derechos la democracia no es la constitución la democracia es el ejercicio diario de nuestros derechos si no ejercemos nuestros derechos no hay democracia entonces si no hacemos y exigimos rendición de cuentas al delegado de aquí a nuestros diputados a los legisladores locales al presidente de la república al poder judicial pues no va a haber nunca nada necesitamos transparencia y rendición de cuentas pero eso es solamente con organización entonces yo digo y termino con eso ya me extendí un poco pero yo creo que la pregunta es cómo vamos a transformar esta realidad de muerte y destrucción que es el futuro que nos ofrece este sistema económico que es el futuro que ofrece el PRI el PAN el PRD el Partido Verde el PANAL el PES el Partido Humanista todos son lo mismo y perdón les voy a decir algo Morena con todos sus errores y sus dificultades no es lo mismo es la única oposición que hay ahora desgraciadamente tiene muchos problemas que hay que cuestionar quizá el principal es su fe ciega en la vía democrática electoral exclusivamente electoral porque las elecciones por sí mismas no van a cambiar este país pero también necesitamos que la sociedad se organice actúe defienda sus derechos y también defienda su derecho al voto a elegir gobernantes porque hoy los principales interesados en establecer gobernantes diputados presidentes municipales afines a la traición nacional son las mineras son las petroleras son los bancos son las financiadoras es el narcotráfico son los poderes fácticos hoy están comprando el voto para el PRI para el PAN para el verde para el PRD las mineras las petroleras las hidroeléctricas por ejemplo en Tezuitlán donde está la minera Autlán quienes dieron la autorización hace dos años hace tres años para que funcionara la microhidroeléctrica que alimenta la mina que hay ahí de una mina de oro la que era la directora o la secretaria o la presidenta auxiliar a Tezuitlán de ese lugar donde se autorizó hoy es diputada local el presidente municipal que autorizó esa obra hoy es diputado federal y quienes están promoviendo hoy más hidroeléctricas más mineras se pretenden ser presidentes municipales legisladores apoyados por las mineras apoyados por las hidroeléctricas apoyados por las petroleras porque necesitan los permisos locales necesitan que les ayuden a convencer o a vencer a la gente que resiste en la defensa de su territorio porque nosotros vamos a renunciar a ese espacio a luchar hay muchas formas yo no digo que pero de cualquier manera no podemos renunciar a los espacios de gobierno local ni a la representación formal legislativa a pesar de que esté cooptado el congreso porque hay que necesitamos voces que contradigan que planteen una versión alternativa y que den voz a la gente no creemos que la llegada ahí va a cambiar automáticamente las cosas la transformación va a venir de la sociedad organizada de los movimientos pero necesitamos también el espacio de la transformación en las instituciones para que el cambio arriba y abajo nos permita una transformación integral una transformación completa porque si solo cambiamos abajo logramos que la sociedad cree sus islas de autonomía su economía solidaria sus formas de poder local está muy bien pero si no tenemos un poder nacional que las proteja las cobije y las promueva pues se van a aislar y se van a desgastar y al final de cuentas van a ser atacadas de igual manera la pura lucha institucional la llegada de un presidente de la república la llegada de una mayoría del congreso diferente opositora incluso un gobierno en el DF o aquí en Avenito Juárez distinto opositor con un modelo alternativo y democrático y popular pues no puede gobernar si no tiene el apoyo de la sociedad entonces estamos condenados a organizarnos estamos condenados a que no hay otra salida que la organización y eso es lo que yo les pregunto a los que dicen no al voto bueno vamos a organizarnos donde están las asambleas no las asambleas de siglas y que se autodequietan las asambleas populares nacionales no las asambleas de siglas o las coaliciones de siglas que se autodenominan las convenciones nacionales que representan al pueblo no ni los partidos políticos nacionales que se autonombran representantes de toda la sociedad no tampoco necesitamos ir a la construcción de espacios locales regionales de poder social reales no asambleas de cuates no asambleas de mi organización asambleas plurales donde los ciudadanos podamos deliberar organizar nuestra respuesta y empezar a dar un cambio el cambio está en nuestras manos pero necesitamos empezar si decimos desde hace húchala no sé ya se me olvidó que hace más de 10 años o menos de 10 años casi 10 años o ya podemos decir hasta 15, 20 años no importa que el cambio estamos de acuerdo con el cambio nos organizamos venimos todos los sábados aquí desde el 2006 muy bien cuántas asambleas sociales populares en esta colonia hemos organizado cuándo hemos podido convocar a los ciudadanos que no están que no piensan como nosotros que no creen como nosotros pero que están inconformes o más que nosotros para discutir sus problemas locales para empezar a darle la vuelta a toda la autorización de construcciones ilegales que hay en esta delegación que se están robando el agua porque no hay agua suficiente que nos están quitando servicios que están saturando el parque vehicular donde no hay estacionamientos donde no hay planeación y luego se van a Brasil a agredir sexualmente a las mujeres y van a terminar siendo premiados siendo diputados por estos distritos de por aquí vamos a ver si la gente tiene memoria o no pero bueno necesitamos organizar a la gente entonces si Miguel Ángel Mancera ya se le olvidó por qué voto llegó pues es también responsabilidad nuestra donde está la sociedad actuante exigiéndole que no que no fue el PRI ni Televisa quien lo eligió que por lo tanto todo lo que está haciendo a favor de Televisa y del PRI pues está fuera del mandato social y popular que obtuvo que es una traición al voto lo que está haciendo y hay que decirlo con sus letras pero dónde está la sociedad haciendo uso de sus derechos dónde está la sociedad diciendo a ver sus áreas de desarrollo sus ODS perdón vamos viendo cuáles son las prioridades de la ciudad más especulación inmobiliaria o mayores espacios públicos para la sociedad mayores espacios verdes la reconstrucción reconstitución y apoyo a las zonas de recarga de agua de esta ciudad dónde está el plan de rescate de Xochimilco en lugar de plantear nuevas construcciones de unidades habitacionales ahí por qué quieren reconvertir el aeropuerto como ya lo anunciaron el que quieren cerrar para hacer su gran mega obra de negocios y tranzas en un desarrollo urbano para los mismos empresarios dónde está la sociedad por qué no planteamos que el aeropuerto de la Ciudad de México va a afectar y va a contaminar más nuestra salud dónde están los ciudadanos discutimos y nos empoderamos ideológicamente pero ahora de ser ciudadanos somos igual que los súbditos de los mandarines chinos del reino de la dinastía Ming no tenemos colita pero una colota que arrastramos de nuestra propia cobardía no actuamos nos quejamos y hay que actuar nos están robando la ciudad están haciendo una planación urbana que está llevando a la especulación inmobiliaria los mismos que están especulando con el petróleo los alimentos son los mismos que están especulando en esta ciudad con nuestros edificios con nuestras calles y nuestros parques porque nos vamos a permitir que la ampliación de capital hoy va por ahí y están robándonos todo tenemos que despertar pero romper también las inercias nuestras también es muy cómodo solo quejarse también es muy cómodo echarle toda la culpa a Morena también es muy cómodo echarle la culpa a los otros y al PRI y nosotros ¿qué hacemos? ¿qué estamos haciendo para cambiar esto? esa es la pregunta si necesitamos transformar esto ¿cómo lo vamos a hacer? la discusión del voto no voto compañeros yo la verdad es que no he abordado mucho ese tema porque me parece irrelevante de respeto al derecho de quien no vota como respeto al derecho del que vota mi postura es promover que hay que votar por una verdadera oposición porque hay que amarrarle las manos al PRI hay que acotar el poder del verde del PAN del PRD que están entregando al país y que necesitamos una voz opositora yo creo que no es suficiente coincido con eso pero es necesario y entonces es parte de la ruta que hay que hacer entonces yo sí defiendo ese espacio hay que luchar pero también a la gente morena a la gente a los candidatos a los que llaman a votar también les digo es insuficiente ustedes no representan a la gente hasta que no lo demuestren tienen que demostrarlo tienen que no sólo desgastar sus tenis y tocar casa por casa tienen que comprometerse con las demandas las exigencias y los movimientos del pueblo de México y en esa medida pues la gente sabrá si votan o no votan por ellos entonces yo creo que la pregunta y con eso termino es cómo le vamos a hacer para transformar este país para defenderlo y para seguir siendo mexicanos estamos ante una emergencia nacional no estamos ante la veleidad ideológica de yo soy radical y no voto sino si soy radical ¿qué hago? entonces el tema no los electoreros pues dejen que la ilusión electoral se los coma pero ¿qué están haciendo los que no están por esa vía? con marchas no es suficiente hay que salir a la calle hay que hacer la exigencia hay que hacer más cada vez son más reducidas las manifestaciones en apoyo a Ayotzinapa es un desgaste hay que analizar por qué está ocurriendo pero necesitamos ser más ¿cómo es posible que ahora que y con esto termino que parecía vislumbrarse el colapso del gobierno y ahora todos le estamos ayudando los que nos fugamos por la vía electoral los que no quieren el voto pero ya se olvidaron de Peña Nieto ¿dónde está Peña Nieto? ¿no? que queríamos la destitución la renuncia ya se están callando de la exigencia ya se les olvidó que el responsable de los crímenes de Ayotzinapa de Iguala de la destrucción del país la entrega del petróleo la entrega de la electricidad de todo nuestro es Peña Nieto claro y los partidos y la clase política pero ya se nos olvidó y a todos los que están hablando de la constituyente también ya se les olvidó igual a los que están hablando de la Asamblea Nacional Popular ¿dónde está la exigencia de que Peña Nieto renuncie? es una necesidad que este gobierno entregue un cargo para el cual está traicionando al pueblo de México y que está siendo utilizado contra el pueblo de México pero no basta con exigirlo hay que hay que hacerlo realidad y entonces ¿cómo logramos una mayoría que termine con este gobierno que nos está destruyendo? la confrontación en la calle pues parece que no es la salida y solo justifica la represión y justifica que se cierren los espacios democráticos y justifica la criminalización entonces tenemos que pensar con inteligencia cuáles son formas de lucha de organización que lleven al cambio muchas gracias mi nombre es Raúl González soy de la delegación Azcapotzalco militante también de hace unos 8 o 9 años de Morena en realidad yo le cuestionaría al compañero que acaba de exponer dos cosas básicas una en realidad en los movimientos sociales de trascendencia en los últimos años le preguntaría ¿cuál ha sido el rol de los diputados entre comillas de izquierda? por ejemplo el movimiento del IPD los estudiantes si hubo o no hubo diputados de izquierda ellos ni les va ni les viene el movimiento de las enfermeras lo mismo las demandas que se hicieron los amparos que se hicieron los trabajadores burócratas en contra de la reforma de la ley del Issste y la reforma laboral los trabajadores ni les fue ni les vino que hubiera diputados o no diputados de izquierda es decir que con o sin sus diputaditos los movimientos sociales emergen y de gran calidad la otra cuestión es particularmente en Azcapotzalco yo he denunciado aquí las trapecerías con las cuales fuimos despojados en nuestro comité delegacional a través de la compra de votos descarada por parte de exdelegados diputados de izquierda y que ahora han tomado el control que muchas veces como reaccionario se fueron al PT a Movimiento Ciudadano y hoy son los candidatos para diputados para asambleístas y delegados de Morena comprobados realmente de otras ocasiones que han sido en esos puestos han demostrado de lo que son capaces es decir su susceptibilidad a la corrupción por eso cuando constituimos Morena el dilema si era partido o movimiento yo me inclinaba por movimiento yo les voy a pedir dos minutos más si me los permiten los agarro y si no me retiro no puedo en tres minutos porque yo había escrito algo para los compañeros que iban a venir y miren y era lo siguiente a los compañeros que desde hace años proponen la no participación electoral y la vida partidista como método para lograr el cambio en el modelo económico a ellos a ellos la crítica pero el ataque de nosotros el combate de nosotros es contra los que amparados en un micrófono o en una pantalla de televisión se convierten se convierten en opinadores mediáticos que van bajo las órdenes de grupos empresariales muy poderosos que lo que tratan de hacer es inducir en la población el miedo la apatía y la indiferencia yo hago una gran diferencia hay un grupo que desde hace años dice que no hay que y lo respeto y me hubiera gustado mucho que hubiesen venido para que me aclararan muchas preguntas que respecto a su posición tengo desgraciadamente no quisieron venir se les invitó por muchos medios Gilberto López y Rivas en particular que aquí ha estado y que ha defendido esa posición no quieren dialogar no quieren debatir eso hay que decirlo entonces me voy a quedar con las preguntas pero ahorita que participa el compañero Ramírez yo brinco porque no puedo admitir que diga que la sociedad no está haciendo nada no puedo permitir eso la sociedad participa la sociedad a través del voto ha dicho basta lo ha dicho no se le ha respetado entonces ahora ahora los líderes políticos nos habla de Mancera Mancera llegó por el voto de casi todos nosotros seamos críticos en ese sentido con nosotros mismos pero porque nos dijeron nuestros líderes él es y sabíamos que venía de una situación anómala que nuestro candidato era Martí Batres y nos dijeron es Mancera y Mancera se fue y lo apoyaron y lo apoyamos porque fuimos la sociedad y aquí en este lugar se le hizo una crítica muy severa y este lugar esta delegación es bastión panista y aquí se le derrotó al PAN aquí perdió las diputaciones y perdió la delegación que vino que vino a negociar el PRD con el PAN para quitarles la delegación a la candidata ahí está la sociedad ahí está cada persona que pasa por el parque y que se queda lo escucha cada uno de nosotros es un difusor cada uno de nosotros es un activista y es una vanguardia en su comunidad pero el partido el partido los partidos hacen esto no lo hacen quien ha quedado rezagado la sociedad o los partidos si miren vamos esta vamos a hacer lo siguiente los que crean que les hace falta tiempo en otra ronda pueden volver a solicitar el pero porque si no les damos a unos más tiempo y a otros menos y después esto al rato va a haber guerra en el ejido entonces para que no haya guerra en el ejido vamos a continuar todos con la misma participación va por eso hay que darle tiempo al tiempo como decía aquel me encontré este pequeño artículo no creo tardarme mucho el problema es la vista es de la de la jornada del correo ilustrado y dice opciones electorales está cerrada la vía electoral unos sostienen tajantemente que sí otros que no del todo las instituciones del sistema electoral encargadas de velar por la salud de la democracia en nuestro país nos han hecho padecer históricamente fraudes electorales y trampas burocráticas leyes que no se cumplen y normas de carácter administrativo para someter en una camisa de fuerza la voluntad popular sin embargo aún sigue siendo un instrumento más de lucha cierto no es el único pero tampoco hay que abandonarlo las críticas al árbitro electoral perdón al árbitro electoral son contundentes no es del todo confiable no nos garantiza veracidad transparencia equidad sin embargo es un frente de lucha por donde se busca subsanar una vieja demanda la democracia no olvidemos que democracia significa el poder del pueblo por supuesto que debemos construir un poder social organizado pero es un instrumento que los ciudadanos podemos rescatar de la casta política que ha secuestrado y deteriorado la vida pública del país el poder del pueblo es y será siempre nuestro objetivo y tenemos que luchar por hacerlo real nuestro compromiso histórico de construir una sociedad justa igualitaria equitativa así como podríamos llamar a una rebelión por el no voto también cabría una por el sí voto recordemos que esto se resuelve con una correlación de fuerzas que nos sea favorable el poder ya sabe cómo reaccionamos cuando estamos enojados y espera el boicot a las elecciones entonces por qué no les rompemos el esquema y convocamos a una rebelión de votos y curiosamente me encontré que el autor de esto es el compañero Antonio Villegas yo voy a diferir un poco de Julio la sociedad si no participa nosotros apenas somos una célula de esa sociedad cuando uno habla en la calle y trata de convencerlos uno puede respetar si la idea de pues para qué todos son iguales etcétera siempre ha sido así ya ni modo mientras a mí no me toque bla 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 pero hoy que se llevan al pulgarro este hoy vemos en el periódico que el Estado de México es una inseguridad para todos pero especialmente para las mujeres ¿por qué? porque la sociedad no participa lo vemos aquí o sea cuando tratas de convencer a alguien les he dicho después varios argumentos si ya me convenció pero que me van a dar que si ya me convenció pero que me van a dar entonces no entendió el mensaje porque venimos de esa sociedad cuando digo venimos porque curiosamente los más grandes como crecimos entre paréntesis con el PRI se queda esa cultura del valemadrismo mientras a mí no me toque lo demás me vale entonces si la sociedad no participa y si la sociedad no participa estamos jodidos ¿sí? y como dice Paco Paco Taibo nos van a chingar no nos engañemos nada más para último acaba de salir antier en la jornada que se le van a permitir usar armas en México no sólo a los gringos porque ya vimos que fueron los alemanes por ahí en Ayotzinapa disculparse porque utilizaron las armas alemanas bueno y para terminar solamente les quiero recomendar que lean el periódico del día de hoy en un artículo que se llama Venezuela cuando la sedición se llama democracia que es lo que estaba hablando señor Ramírez ¿sí? leanlo por favor porque nos da más ideas y un escrito que por ahí le pasé también de la jornada muy interesante de José Stenglager donde habla precisamente de ese tipo de cosas porque eso es lo que está sucediendo en México nos boicotean nos usan vemos las telenovelas los partidos de fútbol en lugar de jugarlo bla 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 entonces si la sociedad no participa estamos jodidos tan sencillo como eso sí el que sigue por favor gracias este pues dos puntos yo soy de los que mandan a llamar a sí votar voten morena si se puede este pero híjole es que la discusión da para para muchísimo más y bastante soy de los que dicen caray cuando me dicen no votes no votes es muy hueco eso porque no dan una propuesta más allá este cuando uno dice vota es porque tienes ciertos argumentos voy a poner rápido un ejemplo a lo mejor no es el momento pero voy a poner un ejemplo del por qué cuando dicen no votas ganan aquellos recuerdan el 2011 la elección para en el estado digo en el estado de méxico este para gobernador de cada 10 votaron cuatro de esos cuatro por erubiel ávila votaron 2.8 me parece que son las cifras y el otro 1.2 se lo repartieron entre alejandro encinas y bravomena cómo es posible gobernador con 2.8 2.8 de cada 10 y fue gobernador es gobernador y vigente quién ganó PRI sí qué es lo que necesitaron voto duro CTM CROC CNC y síganle con las que hay son como 20 centrales las que tienen y otras muchas micros bueno en ese aspecto pues ya estamos de acuerdo pues de que tenemos que votar entonces que el voto nulo pues nada el siguiente el siguiente paso es pues ponernos de acuerdo hombre si la sociedad yo voy a ser franco la sociedad se vino abajo después de después de de diciembre que fueron los sí salieron de vacaciones se enfrió o sea para qué decimos que la gente está muy en movimiento no la gente está aplacada un poquito no mucho hay algunos que todavía siguen pero pues ya hay que pasar de como dijo alguna vez Evo Morales lo estaba platicando con Toño ¿no? pues de la resistencia a la toma del poder ¿no compañeros? yo creo que ya ese es el siguiente paso el problema es que tenemos que construir el ABC de la toma del poder porque suena muy bonito decir este de la resistencia bueno y cómo demonios se construye cuál es el ABC si ya es Morena el instrumento de lucha si ya es una parte buzón ciudadano que tiene 200 mil millones de años juntándose en este parque pues bueno vamos a ver dialoguen entre ustedes pues qué puede hacer buzón ciudadano para su lugar cómo se van a juntar qué demandas tiene el pueblo la colonia si es que puede sabemos que buzón ciudadano no milita en un partido político no es que sea partidista más bien quiere ser ciudadano ¿no? entonces eso por sí solo está un poco afuera de los partidos políticos pero no por eso buzón ciudadano pues no no tiene la relevancia entonces concluyo diciendo craps ¿por qué nos ponemos a discutir tanto? mejor vamos a ver cómo nos juntamos y con eso pues creo que vamos a lograr bastante gracias el que sigue también les informamos que ahí está el disco de la semana pasada el DVD que es análisis histórico del voto nulo bueno miren yo podría comentar que hace años yo siempre habría reivindicado pues la votación de o el abstencionismo o la anulación pues prácticamente del voto y tenía un sentido puede hoy seguirlo teniendo más sin embargo creo que la situación en el país va aceleradamente en descomposición y esto lleva a que las formas políticas tradicionales como tal sea votar o no votar de todas maneras siguen abonando pues a que el sistema se perfile en este proceso de endurecimiento en este proceso de obviamente de menoscabar lo poco que se había avanzado de la democracia porque no hay democracia todavía en el país y desde ahí evidentemente las elecciones son muy cuestionables en ese sentido si fuéramos en términos muy objetivos pues obviamente no es un en el país no hay certidumbre de tu voto y lo sabemos vamos no hay certidumbre ni siquiera en los partidos de izquierda de que tu voto vale porque te rasuran desde antes dentro de los propios partidos de izquierda hablemos del PRD el propio PRD logra anular la afiliación masiva en ciertas zonas que no les conviene a la nueva izquierda por mencionar una de las corrientes de este partido pues que podemos esperar de aquellos que ostentan el poder que son los representantes del Estado y que obviamente tienen una función de mantener el status quo a como del lugar en ese sentido es como hoy difícilmente podríamos también creer que participar en el proceso electoral como tal garantice el pleno derecho de la democracia te permiten si es que bien te va en contar tu voto pero esto no resuelve más sin embargo creo yo que lo que habría que utilizar es primero tratar de entender tenemos que aumentar la cultura política de la población tenemos que hacer entender que hoy es urgente ponernos de acuerdo los que no votan los abstencionistas los anarquistas los ecologistas los que defienden la comunidad del agua la electricidad todo todos tenemos que ponernos de acuerdo los derechos de la mujer de la diversidad todos tenemos que ponernos de acuerdo difícilmente la convergencia se va a dar yo le llamo la contingencia histórica todavía no está no se asoma pero vamos caminando hacia allá en la diversidad de las protestas y de las resistencias creo que al final lo importante es devolver por lo menos aquellos que van a votar demostrar que el voto no lo van a ocupar y lo tienes que ocupar para decir que estás en contra creo que es un momento en donde por lo menos hay que pegarle muy duro pues al árbitro electoral creo que hoy es una buena coyuntura de demostrar que es el árbitro electoral el que hoy por hoy no puede asegurar ningún tipo de elección en el país y menos en la Ciudad de México Muy bien compañero Bueno este yo creo que hay una participación si hay una participación de la sociedad pero no es suficiente y aparte es otro problema que no han dicho aquí es no hay constancia si no hay constancia como vamos a lograr un cambio dicen ay si los del IPN y no se que va, órale va pero que paso cuando lograron sus cambios o sea ya no siguieron o sea es como si Pancho Villa gana una batalla y dice ay que padre ya gané pero sabía que no iba a ganar la guerra con eso pues tenía que seguir o sea pues si decimos oye ya ya gané oye pues obviamente va a llegar otro y te va a decir ay sabes que pues te voy a imponer mis cosas porque ya ganaste una vez pero no me la vas a ganar otra vez y así pasa en la facultad de ciencias políticas yo reparto los volantes de este círculo y ninguno de mis compañeros ha venido no hay tal participación si hubiera tal participación lo que hubiéramos logrado lo que dice Che Guevara ¿no? dice si tuviéramos si fuéramos capaces de unirnos que hermoso y que cercano sería el futuro pero no nos acercamos discutimos no el voto o si el voto pero no decimos oye pero vamos a ponernos de acuerdo oye no peleamos para tener la razón no para actuar peleamos por eso o sea y luego la ventaja que tienen los políticos es que son unas par de putas porque venden su idea venden sus ideas sus ideas yo defiendo el petróleo pero cuando llegan arriba y quieren más llegar más arriba dicen ah yo voy a traicionar como Mancera dice yo soy de izquierda pero ya llegué al poder ahora que hago este vendo mis ideas soy una prostituta perdón por la palabra pero es una prostituta venden las ideas o sea ese es el problema que ellos si se organizan porque dicen que voy a ganar con esto dinero ah pues ellos tienen eso ellos tienen algo en particular les gusta el dinero entonces por eso venden sus ideas nosotros tenemos que buscar algo en particular pero para todos en conjunto muchas gracias pasen el compañero buenas tardes a todos mi nombre es Miguel estoy muy preocupado creo que la mayoría de los que estamos aquí así es porque existe mucha duda mucha confusión y tal vez no tanto de los de nosotros sino más que nada del pueblo en general que ese es el que no está como se ha manejado organizado todos en conjunto el pueblo ha sido víctima de fraudes electorales los que han vivido más tiempo ya se han dado cuenta que de la década de los 30 de los 40 los que tenemos menos tiempo del 88 para acá hemos sido testigos el fraude electoral que se sufrió en contra de Cuauhtémoc Cárdenas por Salinas de Gortari y que fueron los medios electorales quienes intervinieron para poderlo imponer de igual forma en el 2000 también hubo fraude electoral aunque se quiera reconocer como legítimo el exceso de recursos económicos para favorecer a Fox esa es una falta de legitimidad que ese gobierno tuvo por intervención de recursos económicos que procedieron de recursos del narco como recursos del extranjero y de la empresa particular de aquí del país que obligaron al propio gobierno a no gobernar de acuerdo a los intereses del pueblo sino a los intereses de la gran oligarquía y el fraude electoral del 2006 que todos ya estamos conscientes como también del fraude electoral del 2012 porque la intervención de Monex Soriana y otros recursos económicos que intervinieron entonces no le están dando legitimidad a ninguno de los gobiernos y esa falta de voluntad que no se ha manifestado ha sido claro tiene uno que ser breve desafortunadamente yo invito a la gente a votar porque sí a pesar de todo ese tipo de problemas que hemos tenido ese es el único medio legal siempre y cuando nos organicemos así como hay personas que invitan a no votar también debe de haber digamos los que estamos conscientes debemos de participar para que que sí invitemos a las personas a votar aquí yo tengo digamos una una pregunta para el señor que nos manejan del voto nulo el abstencionismo el no voto yo agregaría también otro que se llama impedir que se lleve a cabo la elección porque todos ellos confluyen a lo mismo pero cuáles son las respuestas que se proponen o digamos la solución para que esto suceda entonces lo que tenemos que proponer si la gente llega e invitara o invitáramos a la gente a no votar lo que sí tenemos que decir cuál es la solución si llegan las personas que lleguen les vamos a impedir que ocupen el cargo esas personas porque van a ser ilegítimas y no están reconociendo la voluntad del pueblo compañeros perdónen la insistencia pero quiero preguntar al compañero Ramírez si el mensaje que debemos dar tanto a los que están a favor del voto como aquellos que proponen no votar es que consideren este proceso electoral y el voto como un campo más de lucha del pueblo mexicano nos habló de la lucha de los obreros de los campesinos de los estudiantes en fin de los de la gran gama de luchas que hay en el pueblo y entendí o creo haber entendido que el proceso electoral es un campo más de lucha y si es así habrá que constreñir a los candidatos de Morena a que actúen en consecuencia es decir que vean esto como un campo de lucha en todo desde una nueva constitución porque el sistema representativo que contiene nuestra constitución no sirve hasta las diversas particularidades que contiene cada uno de sus programas o de sus propuestas particulares debemos entonces considerar sobre todo esencialmente el voto como una forma más de lucha buenas tardes yo sí soy de Morena yo estoy afiliado a Morena en el Hemiciclo a Juárez una compañera y yo durante un año estuvimos afiliando a personas y afiliamos más o menos a tres mil personas de ahí en el Hemiciclo a Juárez muchas personas iban convencidas unas un poco con duda etcétera una pregunta Jesús este hace ocho días vino un ponente yo le cuestionaba que me dijera los nombres de las personas que originaron esta idea y no lo respondió yo tengo el conocimiento que esta idea la generó el PRI por su organización que maneja el internet Claudio X González la señora Wallace otra otra señora que su hijo era algo de la PGR o de con García Luna Sicilia todos ellos generaron este movimiento y yo considero que esto es parte del mismo proyecto que tiene el PRI para preservar el poder lo que está ocurriendo en el INE es un método este es otro método el comprar votos con programas sociales es otro método entonces yo siento que estamos cayendo en el juego que ellos quieren ellos quieren distraernos estamos perdiendo el tiempo en discutir algo que yo convencidamente porque soy de Morena tengo bien claro que como opción tenemos que votar no hay argumentos jurídicos que respalden la abstinencia o el voto nulo no hay no hay nada o sea es es inexistente ¿sí? entonces ¿qué hay en la realidad? la realidad lo tenemos que vivir nosotros la realidad se va haciendo con las experiencias que vivimos que razonamos que transformamos y que ponemos en práctica nosotros ahorita no sé si usted de acuerdo deberíamos de estar buscando el antídoto para ese procedimiento que hace el PRI o sea no deberíamos de estar analizando otras cosas sino ver qué es lo que vamos a hacer para crear esos antídotos gracias sí bueno entonces ahora vamos con las respuestas ah sigue el compañero buenas tardes voy a tratar de hablar estoy un poquito lastimado la garganta por eso me había abstenido pero bueno creo que hace falta algunos aspectos por el tiempo creo que voy a tener que limitarme bastante en lo que quiero comentar pero por ejemplo comentabas Jesús varias de las cosas que dijiste como decía el compañero creo que hay algunas contradicciones o más que contradicciones se pueden utilizar estos mismos argumentos para hablar en contra del voto o hablar del no voto porque lo importante que tú comentaste es lo importante es la organización más allá de voto no voto creo que lo fundamental es la organización entonces yo también haciendo un poquito el abogado del diablo te diría no al voto si se organiza si se estructura un movimiento de no voto también golpea lo que se busca con esto es precisamente demostrar que el alcance política no representa o sea no hay democracia entonces con esto de alguna manera si la mayoría demuestra que está en contra no de los candidatos no de los partidos sino del sistema del juego electoral te está saliendo precisamente del corralito en donde la partidocracia te quiere meter yo creo que una de las cosas que tú comentabas es la democracia la democracia no es lo que tenemos no hay democracia el asunto es si en un momento dado le entramos al juego electoral nos dice no te salgas de los ámbitos de la mesa y cuando nosotros decimos es que hay más allá de la mesa también eso es política o sea no nada más el juego electoral es política que fue uno de los conceptos que se manejaron en esta semana y la pasada entonces hay que estamos claros que la política va más allá del asunto electoral meramente la movilización social en sí misma es política inclusive la vía armada es política entonces en este caso quienes van por esas otras vías también está haciendo política y muchas veces esas otras expresiones pueden ser tan democráticas porque lo que buscan es que las mayorías sean las que tengan realmente el poder no quienes estructuran un juego electoral donde te dicen dentro de estos márgenes juega sabiendo que son sus reglas y que entonces están hechas a modo para que ganen ellos de alguna manera porque aquí se ha mencionado la gente ha ganado desde el 30 en el 40 en el 46 en el 52 la gente ha ganado o sea la fuerza del voto el número de votos ha sido mayoritario para las opciones que no han llegado al poder entonces por eso que la gente dice no votamos porque se juega con sus reglas ya lo sabemos y ya sabemos el resultado entonces la gente se organiza y hace ¿qué es lo que hace? y tú lo conoces muy bien Jesús la presa o la parota en Guerrero no se ha construido a pesar de los partidos gente del PRI del PAN del PRD en diferentes niveles y quién sabe porque todavía no existía Morena está estuvo a favor de la construcción de la presa no digo y todavía no existía Morena por eso no podemos diagnosticar eso ajá exactamente sí por eso bueno gente ahora el asunto es más allá de los partidos la gente se organizó desde 2004 al menos y precisamente ha hecho un frente a todas las acciones partidistas lo mismo lo hemos visto en algunas otras regiones en Michoacán en confinamiento de Hidalgo etcétera entonces sí ha hecho la gente sin necesidad de partidos sin esperarse una elección sino al contrario inclusive sabiendo que tienen que actuar ya porque el siguiente juego electoral pues les va a afectar igual entonces pues yo te digo Jesús creo que la gente sí está haciendo que nos dicen los no al voto es una lástima que al compañero le digan que no al voto y no le digan nada porque si hay más argumentos por ejemplo ahorita es uno de los más sonados Guerrero los maestros de la CETEC llaman al no voto y tú sabes Jesús que la CETEC propiamente tiene un programa de educación alternativo en Guerrero se están haciendo de alguna manera un esquema de municipios autónomos hoy por hoy están tomadas varias alcaldías entonces si se está estructurando algo muy endeble tienen cuatro o cinco meses pero se está haciendo por ejemplo también las policías comunitarias más allá de partidos no las autodefensas las policías comunitarias tanto en Guerrero como en Hostule en Michoacán policía comunitaria más allá y a pesar de los partidos lo vemos también en un momento social de Atenco más allá de los tres partidos que estaban en su momento y a pesar de ellos lograron echar atrás un decreto presidencial que no es poco entonces si vemos las expresiones sociales más allá de los partidos tenemos pruebas fehacientes de resultados yo te diría yo diría de alguna manera más bien está bien ¿qué hacen? ir a votar sabemos que no es suficiente ¿no? entonces volvemos al caso no solamente es no votar o sí votar y creo que las dos vías tienen precisamente que construir más allá de esta coyuntura si es relevante porque estamos hablando hoy concretamente de eso o sea el tema de la plática ¿no? y porque estamos en un año electoral entonces yo creo que también la perspectiva es ir un poco más allá pero yo creo que la gente sí está haciendo y es fehaciente más allá de los procesos muy bien perfecto el que sigue Julio ok hola buenas tardes mi nombre es Omar Sixto vengo de Ixtapaluca Estado de México de hecho no sabía que bueno hasta hace tres días cuatro me enteré que iba a haber una asamblea del voto y no voto yo considero que el problema aquí en México es la indiferencia social porque sí existe o sea de las marchas todos de alguna manera buscan su lucha y cuando se termina su lucha se van IPN un caso un claro ejemplo que dijo terminó la lucha les entregaron las instalaciones y se fueron FreeCrea están saliendo a marchar porque tocaron sus intereses pero fuera de ahí no hay absolutamente nada que mueva a la sociedad podemos ser yo estuve yendo a las marchas en solidaridad de Ayotzinapa las del año pasado llevo mucha gente pero también me pongo a pensar somos ¿qué? un 2% de la población un 3% 120 mil 150 mil personas por mucho porque eso eso es eso es real dicen en las televisoras que son 30 mil que son 50 mil que son 5 mil las marchas en las buenas marchas hubo 150 mil personas no son la solución son una vía de presión nada más una vía de presión a nuestros representantes o a nuestros supuestos representantes pero si realmente no hay una conciencia social y si nosotros como como personas que ya estamos en el hartazgo no salimos a difundir este información porque la información está secuestrada la información está en las televisoras está en las novelas está en los noticieros esa es la información que come todo el tiempo México entonces nosotros como sociedad fuera de los partidos ok vamos a votar por una ¿cómo decirlo? porque haya una oposición pero aún así con que con que exista o no la oposición nosotros no tenemos que estar esperanzados a que esa oposición nos dé algo o cambie algo porque la Cámara de Senadores la Cámara de Diputados está tomada por el PRI si realmente está tomada por el PRI entonces yo consideraría que más allá de que se vote o no se vote por la oposición que en este caso veo que hay mucha mucha buena vibra mucha buena onda para Morena yo creo que más allá de eso tenemos que ser más conscientes y tenemos que buscar las vías de información y de concientización pero una concientización real nada más o sea no podemos no podemos estar esperando y no podemos estar diciendo es que Morena va a cambiar esto es que no sé encuentro social o todos los demás yo creo que todos tenemos que hacer algo pero para nosotros no para un partido porque cuando lo volvieron a decir cuando están arriba se olvidan cuando están arriba ya no hay absolutamente nadie que se haga cargo de los que votaron por ellos muchas gracias lo que veo es que casi todos estamos de acuerdo con el diagnóstico del país lo que vino a plantear Jesús Ramírez no se parece bueno si se parece mucho en lo que hemos planteado desde enero hacia acá aquí en el buzón ciudadano en la manera del diagnóstico de cómo están las cosas donde todos nos perdemos es a la hora de solucionar y de querer salir de este hoyo todos hablan casi ya de clichés que hay que organizar y que hay que concientizar y nada más ya son clichés incluso de las organizaciones de izquierda creo que el país en este momento necesita que los que están conscientes o que se dicen conscientes empiecen a asumir responsabilidades dentro de sus ámbitos o sea porque hay que ser claros muchos de nosotros no queremos asumir más responsabilidades los que son intelectuales de movimiento no quieren asumir más responsabilidades ni tampoco los anulistas quieren asumir una responsabilidad eso no es un problema no nada más de la izquierda es de todo el país nadie quiere nadie quiere asumir su responsabilidad por eso yo estoy en contra de que se vea el buzón como bueno es que por qué aquí no hacen gestión porque la gente no quiere asumir su responsabilidad si no hacemos un trabajo cultural ante la sociedad de que entienda de qué se trata la política qué es lo político qué no es político qué se influye en la sociedad quiénes nos están atacando no mientras no hagamos ese trabajo nunca vamos a ser mayoría porque seamos claros no somos mayoría ni en el 2006 ni en el 2012 fuimos mayoría Hugo Chávez llegó al poder con 55% de los votos eso sí es mayoría aquí no hemos pasado del 40 mientras no podamos hacer que la mayoría piense que es posible otro mundo que es posible otro país que puede ser distinto lo que estamos viviendo no vamos a llegar a ningún lado aunque me hables de organización que quién sabe qué organización porque hay muchos tipos de organización unas no sirven otras no los más organizados son los de la derecha por cierto ellos sí tienen bien claros sus objetivos ellos están bien organizados no podemos hablar de organización en abstracto porque no nos dice nada entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es claridad en lo que está pasando y romper con esas ideas que la derecha nos mete como si fueran verdades que no podemos ni siquiera cuestionar y eso solo se hace conviviendo con la sociedad y a largo plazo ahora la cuestión es o nosotros logramos generar esa contracultura a un largo o mediano plazo o se acaban el país ese es nuestro problema de ahorita vamos ok vamos vamos el último participante bueno pero vamos a hacer una cosa porque si nos están parando a cuentagotas si pásale a tres del joven porque necesitamos también tomar nuestro tiempo luego se paran de repente ya vamos a parar aquí con la compañera y luego les vamos a dar oportunidad en una contrarréplica los que como el caso de Hugo que él si viene con con la idea bueno ya sabemos que el compañero tiene una posición que era que queríamos que se discutiera entonces con la compañera y terminamos con Hugo en una contrarréplica de un minuto buenos días soy Carlos Reyes de Azcapotzalco allá lo seguimos igual pero por los videos que suben y nada más comentar que yo estuve cuando se hizo la asamblea en Popotla de Morena para que fuera partido para afiliarnos ahí estuve apoyando al movimiento porque creo que Morena tiene una base importante y sólida de gente consciente de gente trabajadora me ha tocado ver a los compañeros de Azcapotzalco como hacen este mismo ejercicio de las de las pláticas de reflexión el día que estuvo el compañero López Obrador allá en Azcapotzalco fue muy decepcionante para mí porque los compañeros se manifestaban acusando de que el delegado que habían elegido ahí en Morena no cumplía con los requisitos para ser nombrado delegado digo no me enteré más del asunto más que la protesta que ellos estaban haciendo ahí mientras estaba López Obrador y bueno yo hubiera me hubiera gustado que López Obrador dijera a ver pues muchachos vengan platicamos de esto o no sé mándenme una carta pero en vez de eso pues regañó a los compañeros y les pidió unidad entonces yo creo que pues no se vale no es justo porque los compañeros todos así como ustedes aquí cada sábado ellos allá también cada fin de semana hacen su ejercicio y reparten volantes y piden firmas y la verdad los trataron de una manera que no se merecían entonces eso ha puesto en mí la duda de si realmente votar vale la pena y estoy planteándome muy seriamente anular mi voto gracias me llamo Marcela quiero decir nada más dos cosas hay que votar para cambiar el país pero el voto no es suficiente ¿cómo vamos a defender ese voto? porque en el 2006 no fue suficiente la defensa y no ganó López Obrador o sea lo importante no es hay que votar bueno ya votamos ganamos ¿cómo defendemos el voto? siempre ha sido mi pregunta ¿cómo vamos? bueno miren compañeros ahorita quiero hacer quiero comentarle a Jesús Calván porque él porque lo anunció dice que estamos haciendo el juego a la derecha porque ellos en el caso de asumir este debate yo quiero decirle que la idea del voto nulo no es de ahora y es una realidad y se debate lo que es real y lo que se está viendo ahorita en cualquier si ustedes pasan ahí al mercado a cualquier persona te va a decir exactamente voy a anular dice yo no voy a votar todos son iguales cuando es una realidad entonces hay que abrir el debate hay que enfrentarlo creo que a la derecha lo que no le interesa es el debate le interesa que la gente asuma como una resolución tajante y absoluta el no voto no le dice debate reflexiona no le dice asume tu designio de no votar y la gente lo asume si ustedes pasan al mercado a cualquier parte donde hay mucha gente y le hacen una pregunta todos van a decir que no van a votar nosotros y por eso me preocupó porque mucha gente andaba con eso desde Chihuahua hasta la Patagonia no desde Chihuahua aquí al Distrito Federal y nos y la gente que les preguntábamos en taxistas a mucha gente que le preguntábamos tenían esa idea de que no iban a votar porque todos eran iguales entonces por ese hecho cuando ya vemos que es una realidad entonces hay que enfrentarla ok no afrontamos el debate ok no hacemos nada y Morena participa y participan y los votos vamos a defender el voto pero que votos si no va a haber si va a haber un poquitos si va si la gente no vota entonces quien va a votar Morena o cualquier partido en el caso de Morena para que pueda tener una buena una buena una buena participación tiene que haber votantes si no hay votantes el voto duro va por el PAN va por el PRI y va por el PRD por aquellos que gobiernan veamos ahorita había mucha fila de ahí a quienes saben por qué estaban ahí en la pila pues porque les están ofreciendo y es tiempo electoral no es muy difícil calcular que están haciendo su su trabajo para llevar votos a su partido al que le están llevando entonces eso es ya me queda un minuto entonces tenemos nosotros que debatir y que la gente vote la gente el que va a votar está inconforme digo la gente que no va a votar quiero rectificar el que no va a votar es porque está encabronado con el con el PRI o con el sistema y si ese voto y si esa gente enojada no vota pues lo siento mucho va a quedar como quedó como está ahorita la gente que está gobernando va a seguir gobernando entonces si es necesario el debate compañeros con respecto al tema votar o no votar yo los invito a que escuchen con atención a dos especialistas que vinieron hace ocho días aquí Gerardo de la Fuente Lora filósofo investigador de la UNAM y el historiador y periodista y escritor también abogado Francisco Estrada con esto van a disipar muchas dudas está a la venta ya el disco a diez pesos gracias bueno estábamos esperando nada más por una cuestión de que el compañero Hugo Herrera pidió una contrarreplica de un minuto más o menos más o menos más que contrarreplica es un comentario adicional perdón este hablamos del del triunfo electoral de Hugo Chávez por ejemplo pero no hay que menoscabar que él precisamente inicia toda esta lucha en una situación no electoral el triunfo de Evo Morales también tiene un origen no electoral o sea la lucha del gas y del agua en Bolivia era también a pesar de los partidos políticos entonces hay muchos movimientos sociales inclusive a mí me interesa mucho si nos puedes comentar por ejemplo la situación de Argentina nace precisamente no esperando una situación electorera sino precisamente de presión social que cambia uno dos tres presidentes los que fueran necesarios hasta poner a uno que más o menos hizo algo entonces creo que inclusive cuando la sociedad está organizada como lo dices si está estructurada la vía puede ser el voto o puede ser el no voto porque como se comentó aquí el chiste es si logramos tantos votos para ganar podemos tener un efecto igual que si tuviéramos tanta gente convencida de no voto un voto un no voto activo no es una abstención sino es el no voto concientizado de qué estoy haciendo no es el desinterés no es apatía sino realmente saber que estamos haciendo presión a partir de un no voto para salirnos de los márgenes de un sistema el chiste no es irnos otra vez a subir a la resbaladilla donde sabemos que vamos a caer exactamente igual sino intentar hacer algo también diferente es el punto el asunto como diría alguien es quieres obtener un resultado diferente no hagas lo mismo entonces y aquí el asunto es que esta elección como dice la compañía que ya se fue la vamos a ganar otra vez hay que defenderla porque de que se ha ganado se ha ganado eso es un hecho inclusive muchos de los que hablan a favor del no voto votaron en diferentes periodos anteriores el punto es que dicen yo no quiero jugar a eso porque ya sé que no respetan mi voluntad en un momento dado gracias perdón muy rápido al compañero que dicen que la semana pasada no le respondieron si le respondieron y concretamente le dijeron que el no voto es una es un elemento más de la resistencia civil y que no es de México no es que realmente sea un instrumento quizá lo haya utilizado el PRI en algún momento pero en la política del no voto o la filosofía del no voto tiene al menos yo creo que diría unos dos o trescientos años doscientos o trescientos años y bueno México pues a lo mejor tiene un poco menos porque precisamente no sé si se acuerden que la mujer no votaba hace setenta años o sea esa democracia que ha sido construyendo también tiene otros elementos que hay que tomar en cuenta como precisamente ¿cuánto vale mi voto? porque se lo voy a dar a alguien que a lo mejor no lo merece gracias entonces ¿con quién empezamos? discúlpenme quisiera tomar nuevamente el micrófono como abogado del diablo hubo preguntas no me permitiría haber considerado haber considerado un trabajo completo sin incluir este tipo de preguntas los que están en contra del voto y los anulistas o anulacionistas están hablando de que AMLO no es una verdadera oposición y que ellos no están dispuestos a votar por el menos peor mencionan que AMLO ha sido incongruente mandar al diablo a las instituciones y al mismo tiempo estar en este momento incluyéndose dentro de las instituciones políticas otro de los comentarios que se enfermó convenientemente y a través de esa enfermedad conveniente se le premió el sistema lo premió con el partido morena este son comentarios así los los emito textualmente como los he recogido de este redes sociales que ya tuvo su oportunidad para gobernar para ellos consideran que dos oportunidades son más que suficientes y desde luego uno de los argumentos que Andrés Manuel ha utilizado a políticos reciclados y que en muchas de las ocasiones estos políticos reciclados lo han traicionado casos como el de Juan Sabines como el de Aguirre en Iguala algunos otros mencionaron Tlaxcala Julio Hernández López el miércoles pasado por ejemplo en el Partido Popular Socialista en la sede del PPS y en en brújula metropolitana específicamente expresó acerca de ir en pos de una zanahoria electoral este otro de los argumentos que los Estados Unidos teniéndolos tan cerca no permitirían la instalación de un partido como el de Andrés Manuel respecto a el uso de la violencia de parte de ciertos grupos anarquistas mencionan respecto a la violencia a causa y la violencia a efecto que ellos están legitimándose porque el Estado el sistema los golpea y ellos deben responder con golpe en cuanto a las propuestas han mencionado al doctor Mireles han mencionado a Nestora Salgado y han mencionado a un personaje Álvaro de Regí y Castilla que menciona acerca de un paro nacional acerca de ciertos conceptos vagos pero desgraciadamente en muchos de ellos falta el componente de masa crítica es decir no hay cantidad suficiente de personas con esto yo concluiría prácticamente los argumentos que los anulacionistas dan a favor quisiera pedir al mismo tiempo a la compañera me haga favor de tomar el tiempo a partir de ahorita porque me gustaría ahora tomar mi papel cívico de mi lado de morena y de explicar por qué es que debemos participar me paro para hacerlo patente mencionamos que acerca de la democracia pero nunca ha habido democracia en este país nunca ni en la época de Juárez ni en la época de Cárdenas hablamos de luchar y realmente luchar que es brazos caídos claudicar ante el poder que nunca hemos tenido hablamos de no queremos legitimar al sistema y una pregunta si el sistema es un sistema económico político desde cuando dejamos de trabajar o quizás a la hora de ir a comprar no le estamos pagando impuestos al estado hablamos de que los diputados de izquierda no hacen nada por nosotros y perdón con la minoría que tenemos aún en los congresos porque como ciudadanía no le hemos dado una mayoría a la izquierda con eso queremos ganar ahora varios compañeros hicieron referencia muy atinada respecto a la concientización que la concientización hace organización ahora aquí viene una palabra clave concientización conciencia proviene de meter el conocimiento a mí y sacarlo ya con una carga ética con una carga moral muy bien este si las personas no tienen información que es el fundamento de la concientización con qué van a generar una conciencia estamos hablando de que la mayoría de los periódicos en este país pertenecen a la oligarquía desde 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 ilio ortiz hasta raúl salinas de gortari manejando el financiero pasando por ramiro garza cantú y por los hermanitos este vázquez raña entonces es obviamente no hay información entonces no hay conciencia y no podemos generar conciencia desde el momento en el que no tenemos información el juego que estamos jugando se llama romper el discurso legitimador de un gobierno y ese discurso legitimador nos van ganando aún el padre nuestro se reza en plural es cuanto bueno ahora vamos con Jesús Ramírez y les informo que al final va a intervenir el Héctor con unas canciones que nos tiene preparadas para que no se vayan bueno yo les agradezco la invitación creo que ha sido una cosa un debate interesante por un lado yo asumí el propósito de ser contradictorio porque la realidad es contradictoria y en todo caso a partir de las contradicciones hacer una lectura de las posibilidades no votar sigue siendo una posibilidad si es eficaz o no es en estos momentos lo que se ha discusión no en abstracto votar o no votar sino en este momento 2015 México en las condiciones actuales con la guerra que tenemos contra la sociedad con la criminalización de la protesta con la utilización de las instituciones contra el pueblo de México con una mayoría que aprueba leyes para destruir nuestro país para acabar con la soberanía para entregar los derechos conquistados en la revolución mexicana y en la historia de México qué hacer la pregunta es cómo avanzar si la parota ha detenido ha frenado la construcción de una hidroeléctrica que va a destruir la naturaleza y va a despojar del agua de los pueblos qué bueno también en la Sierra Norte de Puebla no sólo han detenido han sacado a las mineras y a las hidroeléctricas que han intentado o que siguen intentando porque ahora quieren volver a instalarse ahí y ahí los pueblos organizados de muchos municipios Nahuas y Totonacos han rechazado han sacado a Slim al Grupo México a los canadienses a los chinos y a los que les han puesto enfrente los han sacado pero ya regresan con las nuevas leyes a querer establecerse lo que quiero decir es que la lucha regional la autonomía de los pueblos indígenas el ejercicio de la autodefensa como las policías comunitarias desde procesos colectivos de organización son importantes son necesarios son urgentes pero son insuficientes porque aislados tarde o temprano están condenados a ser derrotados ¿por qué? pues porque el poder al que enfrentan es transnacional porque el poder al que enfrentan tiene todos los tiene todos los hilos en la mano los medios de comunicación la policía al ejército las leyes los diputados los gobiernos entonces sucede que los movimientos de resistencia pueden aguantar un tiempo pero esa resistencia se enfrenta a poderes que son todavía más poderosos entonces requiere necesita de la unidad con otros movimientos o sea lo que estamos hablando es que en este momento en vez de dividirnos entre voto y no voto entre convención por una por una constituyente o irnos a la fuga de la autonomía necesitamos unirnos todos los frentes unirnos la lucha democrática unir la defensa de los derechos humanos unir la defensa del territorio unir el derecho a la vivienda unir el establecimiento de nuevas condiciones de gobernabilidad ahí donde la delincuencia incluso ha robado hasta el derecho a la existencia tenemos que ir a por el país Gandhi nunca se pensó el gran digamos que pensó una estrategia totalmente distinta a la que tenía prefigurada la izquierda a través de la resistencia y la resistencia civil y el satiagraja nunca renunció a todas las formas de lucha aún incluso la de la violencia y él era pacifista pero sabía que en el horizonte de la lucha de los pueblos a veces la defensa contra el invasor te obliga a levantar la mano no a poner la otra mejilla pero bueno eso eso es algo que en ojalá no tengamos que discutirlo en el mediano plazo pero está en el horizonte para despojar este país para quitar a los mexicanos de sus derechos tendrán que hacerlo a la fuerza no lo vamos a hacer por consentimiento no nos vamos a dejar pues aunque aún hay una mayoría silenciosa hay una minoría más o menos cada vez más grande muy activa defendiendo a México y no nos vamos a dejar entonces para quitarnos y arrebatarnos nuestro territorio nuestros derechos en nuestro país lo van a tener que hacer a la fuerza por eso necesitamos visualizar esa realidad ellos están dispuestos a todo porque nosotros vamos a escatimar en todos los frentes de lucha y porque no nos ponemos más obstáculos y avanzamos en la unidad y en la organización incluyendo el voto para avanzar no creyendo en la ilusión porque por eso parece contradictorio mi discurso las elecciones por sí mismas no van a cambiar nada incluso teniendo gobiernos distintos si no hay una sociedad distinta organizada si no hay movimientos actuantes que exijan rendición de cuentas que demanden al gobierno un rumbo que defiendan al gobierno cuando toma decisiones contra los poderes fácticos contra la oligarquía que hay a quien lo defienda entonces en ese momento sí van a cambiar las cosas pero si no existe como bien señalaba el compañero los procesos electorales democráticos en América Latina están precedidos de amplias movilizaciones incluso de la derrota de los gobiernos estoy de acuerdo pero necesitamos no abrir la dicotomía entre movimiento partido nadie quiere que se afilen a un partido pero no negarnos a que la organización legal democrática y electoral también es un campo de lucha en el cual los movimientos también deben tener en cuenta para lograr sus objetivos porque muchos de sus objetivos no pueden ser solo graciosas concesiones del gobierno en turno sino tienen que ser cambios legales cambios de comportamientos y para eso se necesitan mayorías entonces necesitamos construir una mayoría nacional que vaya por el cambio recientemente en Grecia lograron esa mayoría nacional y por la vía electoral pero también por la vía social por la movilización por la autogestión por la toma de los barrios por la toma de fábricas con la toma del poder político físicamente los ciudadanos tomando el control de los palacios de gobierno también se cambia pues no es solamente apostar a la vía electorera electoralista que así sola es una ilusión que se presta que los traidores los que se olvidan rápidamente los de memoria corta o los que le llegan el precio y ahí vamos a ver ahora la prueba porque Morena lleva en sus listas ciudadanos de adeveras amas de casa campesinos indígenas a ver si aguantan los cañonazos también a ver si no se vuelven parte de la clase política porque también eso es real entonces si vemos que cómo combatir la corrupción cómo combatir el desvío de los objetivos cuando alguien se propone se es votado o apoyado o representa un movimiento cómo evitar que se desvíe el camino democracia participación rendición de cuentas exigencia de la ética y la congruencia si alguien no es congruente pues no hay que apoyarlo aquí se dijeron cosas un poco fuera de lugar yo les voy a decir y voy a retomar al señor Aguirre Morena no lo apoyó y Andrés Manuel no lo apoyó para el gobierno de Guerrero y saben por qué no lo apoyó porque no quería plantear la cancelación definitiva de la parota que era la condición que ponía Morena para apoyar a ese gobierno tampoco quiso apoyar la entrega de plazas y becas a los normalistas de Ayotzinapa la solución a los conflictos magisterial permanente que hay ahí porque egresan los estudiantes y no tienen puentes de trabajo entonces justo esas junto con otras exigencias pero que las dos demandas que no quiso firmar el señor Aguirre como parte de su programa de campaña electoral y por lo cual Morena no se vio involucrado en el apoyo electoral a Aguirre fue estos dos temas y bueno claro fue todo un programa de gobierno de traslado digamos de todos los programas sociales de construcción de vivienda de apoyo de infraestructura apoyo a los indígenas al campo etcétera que vienen en el programa general del nuevo proyecto de nación y que esos forman parte de un apoyo crítico en todo caso apoyamos si usted se compromete a estos aspectos no se quiso comprometer ahí entonces no hubo ningún apoyo entonces es también una manera como puede proceder la sociedad a ver estas son mis exigencias y sin pensar en qué partido a ver estas son mis exigencias emplazamos a los a quienes aspiran a ser representantes populares a quienes aspiran a ser gobernantes a pronunciar en torno a estos temas están a favor del fracking los nuevos candidatos a legisladores están a favor ellos de que quieren que se perfore con sistemas que contaminan el agua la tierra el aire y que van a destruir por siempre ya tierra como la huasteca a zonas donde son ricas en cultura en agua en biodiversidad a ver que digan si son sí y a ver si la gente los va a votar la gente de sus regiones a ver si están a favor de la minería a cielo abierto esta forma de destrucción que no deja más que tierra muerta no territorio ni trabajo ni nada no deja más que tierra muerta después de la explotación en unos pocos años lo que tardó millones de años en procesarse y en generarse la vida en esos lugares termina en cinco años para miles porque lo que se libera ahí no se va a limpiar y va a contaminar otros lugares entonces ese tipo de preguntas son las que debían hacer los ciudadanos frente a todos los partidos o sea aquí no estamos llamando a votar por un partido yo en lo personal votaré por un partido pertenezco a un partido pero no estoy llamando a votar por ellos en este momento en este debate estoy haciendo que hagamos la reflexión de qué conviene más y qué es más eficaz entonces necesitamos votar en punto de vista pero también organizarnos para que ese voto se respete para que ese voto tenga un efecto concreto y para quien llegó a una posición de representación popular o de poder si cumpla ya basta de que se hagan tontos ya basta de que se desolvidó cómo llegaron perdón pero nosotros hay que decirlo con sus letras y hay que recordar a senadores y al jefe de gobierno de esta ciudad se votó y votaron por un programa y un sentido de país por un modo de país que hoy no en esta ciudad no está siendo reflejo aquí la ciudad de México está siendo gobernada como si la gobernara el PRI entonces tenemos que hacer críticos tenemos que recuperar nuestra ciudad porque por la puerta trasera se nos metieron entonces necesitamos también ser vigilantes incluso el más encumbrado o líder y más comprometido tenemos que estar muy vigilantes de él para que cumpla porque a veces por la propia realidad política no puede cumplir entonces tenemos que cómo obligarlo en las calles a que cumpla no lo deja la oligarquía no lo deja los banqueros no lo deja el Fondo Monetario Internacional tenemos que salir a las calles para que se cumpla el mandato popular eso hoy está ocurriendo en Grecia y eso va a ocurrir en España a finales de año cuando Podemos gane la mayoría de los votos ¿por qué? porque el sistema político el sistema político en general está está siendo cuestionado en el mundo pero detrás de eso tenemos que pensar ¿es sólo el sistema político lo que está corrompido? ¿es sólo un problema de que la clase política sea corrupta? porque entonces si la solución si el problema es la corrupción cambiemos a los gobernantes y pongamos unos nuevos y sistema de vigilancia si creemos que eso va a cambiar las cosas yo creo que no porque el problema no es solamente el sistema político que Morena se propone transformar el sistema político al régimen político al sistema de partidos políticos actual que es antidemocrático que es corrupto que sólo sirve para encumbrar a unas cuantas familias que sólo sirve para negar los derechos democráticos a la gente pero si el problema es más de fondo si el problema es el modelo económico el tipo de sociedad que tenemos pues tenemos que transformarlo pero esa sociedad no se transforma por decreto ni de ni de ni de Dios para quienes crean en Dios la realidad se transforma en la práctica se transforma con con acciones con organización con prácticas distintas porque también hay que ver los límites del cambio en América Latina hay gobiernos distintos pero hay un sistema económico igual parecido con políticas públicas distintas pero el modelo económico es igual es capitalismo nacionalista regionalista que da entrega digamos los recursos públicos a la gente apoya más a la gente si hay un cambio un cambio cultural cambio de leyes pero el modelo económico sigue siendo el mismo todavía tenemos un problema de que no encontramos o no hemos podido construir una alternativa económica al sistema capitalista entonces tenemos que ir construyendo tenemos que pensar cómo cómo hacer porque en el fondo lo que ha sucedido es que el modelo capitalista de apropiación de ganancias por el 1% de la población mundial y o por el 1% de la población de este país hace que la sociedad sea desigual hace que genere se genere violencia hace que se se procesen todo este tipo de fenómenos que estamos viviendo que estamos padeciendo de despojo de la seguridad de despojo del territorio de despojo de los derechos de la entronización de poderes fácticos ¿por qué? porque el sistema político las instituciones están subordinadas a los intereses económicos entonces ¿cómo cambiar eso? ese es el fondo de las cosas entonces lo vamos a cambiar con el poder que tenemos como ciudadanos ¿cómo? no sólo no sólo desertando el sistema político no votando sino cambiando transformando nuestras relaciones políticas construyendo un poder social y construyendo un sistema económico propio distinto solidario como una respuesta política o de economía política a este modelo depredador el capitalismo nos va a llevar a la guerra ya se está anunciando este capitalismo nos va a llevar a la barbarie que es la violencia del hombre contra el hombre o de la mujer contra la mujer para ser políticamente correcto a eso nos llevan ¿por qué? porque para seguir sosteniendo un modelo que es la apropiación de toda la riqueza del planeta en unas cuantas manos sólo puede ejercerse mediante la violencia y por eso nos engañan con campañas de echarle toda la culpa a los políticos sí, los políticos son corruptos y sí tienen muchas responsabilidades pero no son los únicos ¿dónde están los banqueros que lavan las ganancias de Monex y del Chapo Guzmán? ¿dónde está el sistema financiero que nos está quitando todo por una deuda externa y al mismo tiempo se beneficia de la venta de drogas o de la venta de armas o de la venta de la economía informal o del tráfico de personas? es el mismo sistema económico ¿cómo es posible que se premie a los causantes de la crisis de 2009? hoy son los que están en el poder los que causaron la crisis del 2009 que está llevando a la quiebra a todos los países hoy son los dueños de Exxon son los dueños de Halliburton son los dueños de los bancos que nos saquean con sus altas tasas de interés son los dueños de las televisoras que están entrando con la reforma de telecomunicaciones porque esos fondos de inversión esos banqueros ya compraron las transnacionales para seguir expandiendo sus ganancias también con la especulación de los alimentos con la especulación del precio del petróleo como lo estamos viviendo ahora para quebrar a países como Rusia para afectar a los países productores como México Venezuela en fin Irán hay una lógica la especulación también tiene una lógica depredadora desgraciadamente no de igualdad no de reparto de la riqueza que es de todos somos hijos del planeta tierra el planeta es de alguna manera nuestra responsabilidad y también digamos debemos ser usufructuarios de la vida en este planeta y se la está apropiando una pequeña minoría y está haciendo la guerra a los pueblos inventando guerras civilizatorias inventando fundamentalismos financiando fundamentalismos para justificar y desviar la tensión y que no nos demos cuenta de la verdad la guerra la guerra contra los pueblos entonces en lugar de enfrascarnos en debates en cierta manera bizantinos porque no nos van a llevar mucho más lejos porque no reflexionar cuáles son las rutas de la transformación y cuáles son las decisiones que tenemos que tomar colectivas aquí hablaba muy bien el compañero de que el verbo que hay que la persona que hay que conjugar los verbos es el nosotros el representante el dirigente es un nosotros encarnado no es el solo sin la gente no es nadie sin el movimiento no es nada y ese diputado sin el voto no llega entonces se debe a la gente y hay que hacer valer esa relación lo que pasa se nos olvida a los ciudadanos entonces es ahí donde está el cuid del asunto cómo hacemos valer nuestra fuerza individual y colectiva en todos los ámbitos de la vida política social y económica cómo logramos imprimir cómo humanizamos esta sociedad y cómo logramos transformar humanamente esta sociedad yo pienso que es con democracia con más democracia pero democracia radical democracia de base no sólo electoral esa debe reflejar la democracia cotidiana pero si no hay democracia cotidiana no va a haber democracia real ni poder político democrático entonces yo pienso que hay que apostarle por la democracia ¿por qué? porque las vanguardias radicales las vanguardias que han hablado a nombre de la humanidad no nos han demostrado que han resistido la tentación del poder el poder también tiene una lógica y cuando se ejerce de manera minoritaria se vuelve oligarquía no importa que sea una oligarquía económica o una oligarquía política igual las vanguardias revolucionarias se vuelven oligarquía y gobiernan lejos de la gente pensando en un escritorio que le conviene y luego gobiernan contra la gente también entonces no queremos dictaduras ni del mercado ni dictaduras del estado queremos un poder de la sociedad una democracia social una democracia política una democracia cultural el acceso de todos a toda la riqueza pero el acceso de todos también a la cultura a los medios de comunicación a la posibilidad de hablar de poder ser votado de poder ser representante y gobernante pero eso es una utopía democrática contra la que hoy se opone la distopía del capitalismo el capitalismo hoy nos ofrece muerte nos ofrece barbarie nos ofrece violencia hoy lo que estamos diciendo es un capitalismo armado diría Roberto Saviano que no es de izquierda y no hace un análisis marxista es un periodista italiano que está siendo perseguido por la mafia italiana que ha escrito sobre el mercado de la cocaína de la heroína de la marihuana de otros tipos de drogas y que como el capitalismo es el que está construyendo esos mercados ilegales para enriquecerse más para lograr que las ganancias sean mayores igual en el sistema de las mercancías formales y los productos son las mismas empresas las que producen estas las mismas mercancías piratas o sea que te pito también está financiado por las transnacionales aunque creamos nosotros en el imaginario colectivo de que es disidencia del mercado no es parte integrante del mercado y está repartido en el mundo todo lo ilegal y lo legal del sistema capitalista se maneja por los mismos entonces no nos engañemos que también las autodefensas financiadas con ese dinero ilegal responden a ese dinero ilegal entonces no nos engañemos necesitamos construir respuestas colectivas ante los males colectivos y uno pasa por el voto y la democracia pero actúa ante exigente organizado pero no es suficiente necesitamos ir a un cambio profundo civilizatorio un cambio cultural un cambio político un cambio económico un cambio de sistema y eso cuesta más trabajo pero al mismo tiempo es lo único que podría hacer que el cambio fuera valedero entonces necesitamos pasar de la resistencia a la alternativa necesitamos pasar de la autarquía local que nos permite resistir en lo local a la ofensiva de un movimiento de transformación nacional y eso solo uniendo nuestras demandas y uniendo nuestras estrategias no dividiéndonos como ahora nos parece hoy cuando el sistema político Peña Nieto está más débil más dividida está la izquierda ¿a quién estamos haciendo el favor? ¿para quién estamos trabajando? también tenemos que reflexionar sobre eso no ahondar nuestras diferencias sino acercarnos a nuestras coincidencias que es lo que nos hace fuerte y además porque son más fuertes nuestras coincidencias que nuestras diferencias de método diferimos de cómo hacer el cambio pero todos queremos el cambio diferimos en cómo defender los derechos humanos pero todos queremos defender los derechos humanos diferimos en una serie de formas de lucha pero estamos de acuerdo en los objetivos bueno pongámonos de acuerdo cómo lograr juntos que esos objetivos se lleven a cabo ese debía ser el debate y cómo construir una ruta colectiva democrática y popular para el cambio entonces no bastan las marchas no bastan los votos no basta tener acceso a los medios de comunicación necesitamos también digamos construir la opinión desde la base con la gente confiando en que la organización colectiva nos puede ayudar a resolver los problemas inmediatos también porque a veces la organización es para discutir el cambio de siglo del cambio de la economía global también lo cotidiano entonces tenemos que construir esa ruta que lo pequeño también hace grandes cambios yo quiero cambiar mi planeta quiero cambiar la tierra quiero cambiar mi país pues empiezo en mi colonia empiezo en mi barrio empiezo en mi parque ahí es donde empieza el cambio entonces ahí es donde está la clave si empezamos si ya en lugar de ser un buzón y un parque ya somos la colonia y hay 20 buzones igual pues ya vamos avanzando en el cambio necesitamos romper también el aislamiento del movimiento de querer autoconvencernos ya estamos capacitados para salir a otros espacios a convencer a la gente a organizarnos con la gente porque no se trata de organizar a la gente vamos a aprender juntos con la gente a organizarnos aunque nosotros creamos que ya sabemos organizarnos las propias circunstancias las realidades las coyunturas nos obligan a estar repensando si lo que ya sabíamos nos sirve o hay que pensar cosas nuevas o hay que incorporar ideas nuevas entonces hay que estar atento a lo que está sucediendo evidentemente el cambio electoral tiene límites lo vamos a ver también en Grecia lo vamos a ver también en España de que no basta con llegar al gobierno para hacer el cambio pero también ahí están experimentando y eso es lo que quería por eso los toqué como dos temas ahí ya hay autogestión ahí ya hay ya hay fábricas que están trabajando de manera cooperativa ahí ya están en los barrios tomando los espacios públicos para uso social están tomando las fábricas abandonadas para convertirlas en espacios de la gente y no es una corriente no es un partido son es el movimiento y ahí hay partidos ahí hay organizaciones ahí hay asociaciones ahí hay colectivos incluso radicales que no creen ni en las elecciones pero están todos juntos y están los jóvenes de 15 años con los mayores de 90 están los trotskistas con los anarquistas están los demócratas convencidos con los maoístas están los que no tienen filiación ideológica con quienes están buscando nuevas ideas entonces se trata de una ruta construir una ruta colectiva de transformación no esperarnos al votar o no votar hay que empezar ya y eso es creo que que urge todavía nos podemos reunir todavía podemos reflexionar todavía nos podemos equivocar pero el tiempo se agota porque también los cambios legales que están que se hicieron no se hicieron gratuitamente se hicieron para transformar este país pero en sentido contrario ellos sí quieren ellos sí quieren hacer una revolución pero de los ricos quieren hacer una revolución que destruya las bases históricas de este país ellos nos están esperando entonces lo que nos queda es poco tiempo entonces tenemos que reaccionar y entonces en ese sentido pues las elecciones de este próximo junio pues pasan por la ruta de la transformación de un voto de castigo contra el PRI o si es abstención una manera organizada contundente que haga valer esa abstención yo no la veo pero bueno respeto a quienes lo están organizando pienso que en estos momentos hay que acotar al PRI su voto duro lo puede llevar a ser una mayoría si la gente no vota la abstención va a ser alta porque la gente por sí no vota en estas en elecciones intermedias segundo el escepticismo es grandísimo el descrito del sea político pero también la campaña inducida desde la oligarquía desde los medios de comunicación desde los apóstoles del voto útil ya nadie se acuerda que Sergio Aguayo llamó a votar por Fox y nunca nos rindió cuentas de su posición el desastre que fue el panismo los que mandaron los que llamaron a votar por el pan nunca hicieron la autocrítica y ahora llaman a la abstención diciendo que no hay alternativas entonces también llamemos a cuentas a quienes asumen una posición a que bueno pues digamos también rindan cuentas de esta postura de qué consecuencias va a tener porque es muy fácil decir no voten y sumirse al tren del abstencionismo que hoy está inducido por el sistema porque al que más le conviene que no voten es al partido verde y al PRI porque con el dinero que tienen les alcanza para un número determinado de votos si vota más gente pues ese porcentaje va a ser más pequeño si no vota la gente ese porcentaje va a ser más alto con lo cual el abstencionismo puede regalarle al PRI una mayoría artificial absoluta en las próximas elecciones que ahora sí no van a necesitar de alianzas para votar lo que necesitan para destruir el país entonces también tenemos que tener en cuenta esto y tomar en cuenta que yo termino con esto Morena es una opción Morena es un proyecto Morena es una posibilidad no es la alternativa no es la alternativa todavía se está construyendo ojalá si sea y se consolide como el instrumento de cambio del pueblo hoy es su primera prueba y bueno como todo proceso desigual y combinado tiene contradicciones pero creo que en el conjunto del balance el hecho de que las plurinominales que en muchas van seguras pues sean ciudadanos de a pie habla bien de un partido que está planteando que ha hecho la crítica brutal y frontal a la clase política y si alguien ha hecho la crítica a la corrupción de los políticos es Andrés Manuel entonces del otro lado la respuesta es todos los políticos somos iguales ¿para qué? para que no se vea la corrupción entonces tenemos que también tomar distancia de este discurso unificador porque esto es una corriente mundial desde los medios de comunicación para debilitar a los gobiernos y para sobre todo debilitar las opciones democráticas hoy el sistema está induciendo a la abstención para que puedan tener manos libres para hacer lo que les venga en gana para acabar con los pueblos y despojarlos de sus derechos entonces no tomemos en cuenta eso y digamos que el debate adquiere otra perspectiva entonces pues yo creo que es la hora de necesitamos trazar una ruta de cambio que pasa necesariamente por el cambio del gobierno Peña Nieto no puede seguir gobernando pero mientras sigamos divididos la izquierda va a seguir gobernando va a seguir destruyendo el país entonces ¿cómo es posible que frente a la aljidez y el ascenso de las movilizaciones el resultado sea la división porque finalmente la división la asamblea nacional popular por un lado con los padres y con los de Ayotzinapa los convencionistas y los curas y intelectuales por el otro Morena y sus propuestas por el otro los movimientos de resistencia por el otro y es el momento de unirnos y llegar a consensos consensos como aeropuerto de Texcoco no puede ser tenemos que pararlo entre todos la parota megaproyectos de destrucción masiva que tienen que los pueblos originarios están oponiendo tenemos que juntarnos todos para oponernos y bueno terminaría diciendo que ojalá Guerrero pudiera ser la muestra de que esto puede cambiar si Morena como instrumento del cambio convence al movimiento de ir juntos a las elecciones y de convencer el cambio de este país por la vía democrática ya porque Morena está proponiendo que el procurador lo pongan los padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa y el centro de derechos humanos Tlachinolan que el secretario de educación se ponga en consenso con los maestros que los funcionarios públicos sean del movimiento y si se logra el triunfo si se lograse el triunfo en Guerrero en esas condiciones de la unidad del movimiento con un partido que es instrumento democrático está comenzando el cambio por donde quieren comenzar la destrucción entonces la mejor respuesta a esta guerra contra el pueblo de México es la unión de todos y creo que lo pudiéramos hacer en Guerrero donde pudiéramos tener candidatos a Néstora Salgado a la que se propuso para encabezar las listas de Morena en las plurinominales locales porque Morena está apostando y poniéndose a prueba y como ya se estableció y se acordó en su consejo nacional en Guerrero le vamos a preguntar al movimiento y el candidato y las propuestas del partido a nivel en Guerrero es unidad con los movimientos unidad con los luchadores sociales unidad con la policía comunitaria unidad con los indígenas y que discutamos qué hacer nuestra propuesta es avancemos juntos aquí está el registro aquí hay un campo que podemos ganar somos mayoría es el momento de hacer el cambio si ellos hacen otra lectura la vamos a respetar pero es el momento de cambiar todos nuestros propios prejuicios y ver por el bien de la nación ver por el bien del país y ver por el bien de nuestros hijos porque lo digo y lo repito quienes la van a pagar más feo son las próximas generaciones que no van a tener espacio ni siquiera de reflexión y no van a tener los antecedentes de lucha o no van a tener lo que llaman el background la memoria histórica para ver cómo lo van a hacer entonces tenemos que hoy unirnos y luchar juntos por eso la dicotomía votar o no votar con todo el respeto que me merece quien asuma la posición que asuma creo que no es el tema de discusión es cómo defendemos nuestro país cómo lo transformamos y cómo nos vamos a unir para hacer lo posible y para construir ese sujeto colectivo que se llama Pueblo de México como sujeto de cambio y que es el único que puede hacer la transformación de México muchas gracias yo quisiera concluir con tres ideas la primera idea alguno de los participantes mencionó que lo que falta en este país es conciencia política yo sigo creyendo que lo que falta es conciencia social que nos duela el otro porque hasta el momento no nos duele o si nos duele no nos activamos segundo lugar recordar lo que dijo la gran Elena Poniatowska en la entrega del premio PEN ya dejamos que pasara lo que pasó con los que no están cuando vamos a luchar por los que todavía no llegan y en tercer lugar recordar que la política por definición es una rama de la moral no de la amoralidad una rama de la moral que sirve para dirimir los problemas que surgen